Saludos, saludos, estamos por acá una vez más con la gente del Equaboli y nos encontramos acá, ve, por acá está el Chemita, Chemita Ñaño Saludos mi brother, Ñaño, unas palabritas para toda la gente que se está viendo ya en la 210 de Alexander Avenue Gracias a todos los panes que están allá apoyándome, ya saben, aquí a punto de jugar uno de los mejores partidos que hemos jugado y a darle con todo aquí Chemita Ñaño, ¿cuáles son las expectativas que te dejan tu visita por acá para el Ecuador? Está bien lindo acá todo el pueblo y ya pues, vamos a darle duro Listo, Chema, la mejor de la suerte, compa, Pila, ¿por qué está Gilson? Saludos Gilson, Ñaño Saludos a toda mi gente, a mi familia, ya saben Pila, ahí está Gilson, Jason, saludo mi brother, saludo Saludos para toda la gente en los Estados Unidos Saludos, bueno, señores, nos vamos por acá con la transmisión en vivo, para acá está la Pupa Saludos Pupa, Pila, Pila Bueno, ahí estamos por acá con la transmisión en vivo, saludos por acá, por acá está Digner Ahí está Digner, saludos Digner, loco Ñaño, chévere, barraquito Ñaño Lo bien, gracias, gracias, por acá está la guacha Ahí está la leyenda, Padrino Camilo, de Pozorja, ahí está la gente de Pozorja Ahí estamos, ahí está mi Padrino, por ahí está la gente Bueno, señores, nos vamos con la transmisión en vivo, por acá Vamos a empezar ya con esta transmisión, tan esperado este partidazo, señores Partido por acá, entre locos por el boli En representación de nuestro suelo patrio del Ecuador Versus el Chema, la maravilla que viene desde los Estados Unidos Allá en la 210 Alexander Avenue en el Bronx Saludos para toda esa gente que ya está en pantalla gigante Viendo este partidazo, no te olvides de compartir la transmisión Y así mismo poder dar el respectivo like y comentario Gracias a todos los seguidores, a la gente que ha respaldado este evento El día de hoy, muchas gracias a todos por este apelado Jesús Ahí está apelado Jesús, saludos Ya va a arrancar por acá el partido, señores Gracias a todos los que ya comparten esta transmisión Partidazo técnico por acá 3.000 dólares por lado, qué locura el partido, señores Muchas expectativas Un partido que ha causado la atención, la captación de mucha gente a nivel mundial A él le gusta el ecuavole Ya va a arrancar por acá el partido Gracias a todos los que ya nos ven en pantalla gigante En sus respectivos hogares Muchas gracias, de verdad, gracias a todos Gracias a toda la gente que desde ya comparte la transmisión Ahí está el Chema Bueno señores, gracias Y por allá está la voz oficial del ecuavole Don Jorge Cartagena Invitado especial por acá En este evento que hemos realizado Gracias a Dios, gracias ecuavole Por todas estas oportunidades que nos da De poder transmitir el mejor deporte nuestro Somos autóctonos Este es el ecuavole Pasión, pasión de mucha gente A nivel mundial Cada ecuatoriano que nos representa en el mundo entero Que levanta dos tubos, una red Un palito, sí señores Gracias a todos Muchas gracias a todos, de verdad Muy agradecidos Gracias a todos los que ya nos ven Y nos saludan por acá en la transmisión Ya va a dar inicio Fue principal la pupa Fue de línea Candela Refri de Copa Canela Va a iniciar ya el partido, señores El tan esperado de la noche Sí, claro señores Tres mil dólares por lado Una locura Ahora, ahora, coloca pues Inició ya el partido de Copa Yilso Hay uno a cero Hay uno a cero Hay uno a cero Te vas a pie a los Estados Unidos Hay uno a cero, señores Uno a cero O te vas con los coyoteros ahí Al avión no te vas a ir Dos a cero, señores Dos a cero Dos a cero, señores Saludos para todos los que se conectan Por acá en la transmisión Se juega el punto número 12 Se juega el punto número 12, señores ¿Qué pasó? Se juega el punto Saludos, Dorita Opa, la planta de Jason Hay servicio de Yilson Acá defiende Digner Alza la pelota para el loco Tira la bomba por allá Defiende Chemita Acá hay servicio de Jason Topa la pelota Digner Hay servicio por acá De la barraca por allá Defiende Chema Hay servicio de Jason Acá topa la pelota Digner Hay servicio por acá nuevamente Para el loco Defiende la pelota Chema Servicio de Jason Defiende la pelota el loco Hay servicio de la barraca Por acá defiende Jason Ahí hay servicio de Gilson para la Chema Por acá mira el palo, defiende la barraca Se le fue la pelota, hay cambios señores Hay cambios señores Y el partido está 0 a 2 el primer 15 Gracias a todos los que se conectan A la transmisión en vivo de Coavole y Suburbio ¿Qué tal si hoy día me ayudas a pasar Un récord en transmisión en vivo? ¿Qué tal si comparten los diferentes grupos De Coavole? ¿Qué tal si corresponde Con nuestro trabajo? ¿Qué tal si nos ayudas A avanzar, a crecer, a que más personas Se puedan conectar en esta Mega transmisión en vivo Acá defiende Digner Hay servicio para el loco Tupa Gilson Hay servicio de Gilson Acá defiende la pelota loco por el boli Y servicio de la barraca Tira bomba, mala bola señores Mala bola señores Mala bola señores, mala bola Mala bola Mala bola Mala bola Sí, finalmente la dio mala bola el juez Señores, la dio mala bola La dio mala bola el juez Ahí está la voz oficial del Equabolic Don Jorge Cartagena La voz de Canela Gracias por haber asistido a nuestro evento Jorge Cartagena También a Candela Muchas gracias Acá hay servicio para el loco Tupa la pelota de Gilson Hay servicio de Jason Acá topa la pelota de loco Servicio de la barraca Topa la pelota de Gilson Topa la pelota de Jason Sí Sí Descabeza el Chema Y hay dos iguales señores Dos iguales señores Se pone el partido Dos iguales Dos iguales Se pone el partido señores Dos iguales Es partidazo que se juega por acá Saludos Gracias a todos los que se conectan Por acá este loco por el boli Con la barraca y Dígner Haciendo la jugada Encantaría tres hermanos Saludos González Alfredo de Guayaquil Dice saludos mi brother Acá defiende la pelota de Dígner Hay servicio de la barraca Topa la pelota de Jason Gilson alza la pelota para el Chema Topaíta defiende con izquierda loco Porque hay servicio de la barraca Mira al palo Defiende la pelota de Jason Hay servicio de Gilson para el Chema Tira bomba Buena bola Hay tres a dos señores Tres a dos señores Ponga el Chema Pone su punto número tres Y hay tres a dos señores Gana el Chema Tres a dos Nueva York Saludos mi panita Un abrazo Maravilla saludos Acá también está Malafé Saludos Malafé Estamos en vivo Ahí está Saludos para mi panita Escander Saludos brother Vamos Gilson López Con todo La 29 la Q Saludos La cancha del feo La batida está Jason Acá defiende la pelota Loco Hay servicio de la barraca Se resbala Gilson Hay cambio señores Hay cambio Dos a tres Hay dos a tres señores Desde Queen Saludos Gracias por compartir Nuestra transmisión en vivo Gracias La red se juega Dos ochenta Pensilvania Apoyando al Chema Vamos dice compa No te olvides de compartir Nuestra transmisión De esa forma nos ayudas A avanzar Nos ayudas a seguir Somos de Coavole Y Suburdeo Tito Ordoñez Saludos mi brother Ya sabe Orellana el Coca Saludos Allá topa la pelota Jason Hay servicio de Gilson Para el Chema Sí Buena bola La viró al palo Hay cambio Brooklyn Saludos Hay cambio Para el Chema Pone su cambio 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 Señores Desde Manta Apoyando a la Chemita Dice Saludos Kevin González Alfredo Saludos Un abrazo Brother Acá topa la pelota La Ginger Hay cambio Señores Hay cambio Hay cambio Hay cambio Cambio San Borondón Saludos El Mochano Y Albaba Saludos Opa la pelota Jason Haga el servicio De Gilson Opa la pelota Dígner Hay servicio La barraca Para el loco Copadita Opa la pelota Chema Copa Jason No puede saltar No puede saltar Gilson Tres iguales Tres iguales No puede saltar Gilson Oscar Alvarado Dale Chema Dice Saludos Saludos De parte La Yema Saludos Brother Anchas Alexander Saludos New Jersey Paterson De parte Rubén Saludos El partido Está tres iguales Anchas Chema El Brown Saludos Pensilvania Ganar Chema Dice Saludos Cuenca Saludos Allá defiende La pelota Jason Hay servicio Por acá De Gilson Ahora Ahora Colón Copa la pelota Dígner Hay servicio La barraca Por loco Tira bomba Ya defiende El Chema Acá hay servicio De Jason Topa la pelota La barraca Topa Dígner Defiende la pelota Chema Hay servicio Ahora Topa la pelota La pelota El Chema Alza la pelota La barraca Topa Jason Hay servicio De Gilson Para Chema Topadita Topa con izquierda La barraca Corre la Ginge Hay servicio Para el loco Topadita Se quede loco Señores Se quede loco Señores Hay cambio Hay cambio Señores Cambio 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 Santo Domingo Saludos Patrón Mi panita Ahí está Payo New York Saludos Gracias a toda la gente Que se ha dado cita Por acá En este partidazo Gracias 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 Eric Cornel Saludos Machalilla Y para mi tío Maradona Saludos Acá defiende La pelota La ginger Hay servicio Para el loco Topa Gilson Alza la pelota Jason Acá defiende Con izquierda Loco Servicio La barraca Allá topa La pelota La chema Con dos manos Servicio De Jason Defiende La pelota La barraca Servicio La ginger Para el loco Topa La pelota Gilson Hay servicio De Jason Para la chema Le pasa la pelota 4 a 3 Señores 4 a 3 4 a 3 4 a 3 4 a 3 Señores 4 a 3 4 a 3 Perdón Perdón Gracias a toda la gente De los Estados Unidos Que se conecta La transmisión De escuabola Y suburbio Tenemos entendido Que nos están viendo En pantalla gigante Allá en las canchas Chema En la 210 Alexander Avenue En el Bronx Saludos Para toda esa banda Por allá La barra del Chema Acá defiende La pelota La ginger Hay cambio Hay cambio Hay cambio Hay cambio Daniel Moreira Saludos Estaremos En la cuarta Etapa Del recreo Un club Alianza Deportiva Este 26 Partidazos Élites Cancha Bambi De New York Saludos Allá topa la pelota Jason Hay servicio De Gilson Y la bomba Defiende por acá La ginger Alza la pelota La barraca Centro corto Topa Jason Topa Chema Pasa Gilson Acá defiende Digner Hay servicio La barraca Para el loco Topa Gilson Topa Defiende la pelota La barraca Porque hay servicio De ginger Centro corto Defiende Chema Acá hay servicio De Jason Acá defiende La pelota La ginger Nuevamente Servicio Para el loco Centro largo Topa Chema Topa Jason Pasa el centro Corriente Defiende por acá La barraca Hay servicio De Digner Para el loco Nuevamente Pasa la pelota Con dos manos Chema Servicio De Jason Mala bola La votó Chema La votó Chema La votó Chema Señores La votó Chema Elizabeth New Jersey Saludos José Carranza Saludos Mi hermano Un abrazo Saludos Para César Carranza Bendiciones Colombia Saludos Alex Aria Saludos Candela Cuatro iguales Ha dicho por allá Juez Ahí está Candela Ahí está Candela Juez de Copa Canela Suerte para el Chema Dice Saludos La barraca Está en la batida Por allá Cae la pelota Y hace Cinco a cuatro Cinco a cuatro Señores Cinco a cuatro San Jacinto San Jacinto Del Búa Saludos Topa la pelota Jilson Alza Jilson Acá topa Con la derecha La barraca Servicio La ginger Se quedó el loco Hay cambio Hay cambio Señores Brick Desport Saludos El Guamo Saludos El partido está Cinco Para la copa El boli Cuatro Para el equipo De Chema Que nos visita Desde el Bronx Atacame Saludos Pelado Brooklyn Saludos Ligan Un abrazo Un abrazo Juanito Carranza Saludos José Cervantes Saludos No te olvides De compartir La transmisión Saludos Para mi panita De Asadero El Nacho De la Juan Montalvo El mejor Arroz Con el estripollo Te lo comes En la Juan Montalvo Gracias Asadero El Nacho Y no te olvides Que en la cazuela Del Chino Estamos ubicados En la calle Portete y Noguchi Somos la sensación En Marisco La mejor cazuela De Guayaquil En la cazuela Del Chino Portete y Noguchi Saludos Para Pablito De Road Delivery Bolí Copa Saludos Saludos Gracias Mi brother Un abrazo Luc De Carchi Gracias Mi brother En vivo es todo Saludos Saludos Para Equanet Mi panita Emilio Un abrazo El partido Está 4 a 5 Saludos 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 Para Mamu Mi panita En Estados Unidos Topa la barraca Servicio Para Loco Se tira Chema Topa Gilson Pasa nomás Jason Acá defiende La pelota La ginger Servicio Para Loco Topa Gilson Hay servicio De Jason Buena bola Buena bola Para Loco Hay cambio Hay cambio Hay cambio Hay cambio Saludos Para El Rey Del Carmen Junior Malagón Saludos Ciudad Celeste Saludos Brother KR Un abrazo Chema Saludos De New York Aventurero Producciones Saludos Gracias Mi brother Por vernos Desde Estados Unidos Saludos Saludos Dice Queen New York Saludos Vamos Johanna Vamos No te quejes 5 a 4 Está el primer 15 5 a 4 Cangrescal de Leito El mejor Cangrescal De los amantes de Ecuador Estamos ubicados Revenida de Barcelona En Cantoturán Y en Miraflores Cangrescal de Leito Vamos Johanna Vamos O ya no te pisaste la ceja O es Loco Va tranquilo Loco Va tranquilo En vivo Es todo Ya sabe ¿Cuánto comeré? 4 4 4 Está bien No, no Ahí están las 4 Saludos De parte Lucio Gracias Robert Macías 200 estrellas Gracias brother Dios te multiplique Topa la pelota de Jason Acá despiende Loco Servicio de la barraca Allá topa la pelota de Jason El servicio de Jason Por el Chema Centro corto Cayó la pelota Y cambio Luis Quilca Saludos Gracias Pablito Gracias Gracias a toda la gente Que nos ha apoyado Nos ha colaborado Con la organización Muchas gracias De verdad Muy amable Saludos para Aron Dice mi hermano menor Puro flow Saludos para pelado Aron flow Jason Jiménez Saludos mi brother Esa es Gracias Meñaño Por contactarte Gracias El Pitbull Mejía Saludos Wilmer Ortiz 380 estrellas Gracias brother Dios te multiplique Mi manita Acá defiende Loco Hay servicio La barraca Topadita Defiende Jason Hay servicio De Gilson Por el Chema Acá defiende La pelota de Inger Hay servicio Por el Loco Centro largo Defiende la pelota De Jason Hay servicio De Gilson Desde atrás Por el Chema Acá repite el tiro Servicio Por el Loco Defiende la pelota Chema Por el que hay servicio De Jason Topa de Inger Servicio De la barraca Acá defiende La pelota de Jason Y la bomba Por el colocador Defiende Inger Michelle Estudio El mejor salón De belleza De la perimetral Gracias mi brother Saludos Alan en Esmeralda Saludos Topa la pelota De Jason Hay servicio De Gilson Defiende Loco Topa la pelota De la barraca Hay servicio Para el Loco Allá defiende Chema Servicio De Jason Topa la pelota Por acá La barraca Servicio De Inger Topadita Se quedó Loco Hay cambio Hay cambio Señores Saludos De San Eduardo Saludos Saludos Ahí está Joanita Y Camila La familia Del Chema Kilómetro 26 Dejo Lucho Saludos Saludos Wilmer Roger Y Casabusto Saludos El encuentro Está 4 Para el Chema 5 Para el Loco Por el Boli Estamos adentro De la cancha Saludos 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 Y aquí estamos Una vez más En el encuentro Entre el Loco Por el Boli Y Chema Saludos Desde aquí De la cuarta Billy Yeka Saludos Por ahí estaba Don Llama Haciendo la segunda voz En la transmisión Bulli Copa Gracias 200 estrellas Dios te multiplica Brode Gracias Loco Si lo ves puesto De cabeza El terminor Peñave Te quedas en la net Mucho Pues No la van así a llamar No lo molesta Libertad Cleo Caballero Saludos Ya jugó Fusil Perdió Medio plata Bava Los Ríos Saludos Placenta Saludos Hay servicio Para el Loco Topa Gilson Alza la pelota Jason Acá defiende La pelota La barraca Servicio Para el Loco Topa la pelota Gilson Servicio De Jason Para el Chema Que mira el palo Defiende La barraca Al servicio De Digner Topa la pelota Chema Acá defiende La pelota La barraca Servicio De Digner Topa la pelota Jason Pasa nomás Gilson Por acá defiende La pelota La barraca Servicio Dignes Para el Loco Topa Jason Hay servicio Para el Loco Pasó la pelota El Loco Chema Hay servicio Para el Loco Topa Dita Hay cambio Hay cambio Señores Hay cambio Hay cambio Rubencito Saludos Cambio Para el Loco Cambio Para el Loco Está bien 10 cajas ¿Quién trajo? Otros más Está bien Está bien 10 cajas De Colombia Sí ¿Está comprando más? ¿Está comprando más? No No Si está Están 2 cajas ¿Está comprando más? No 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 Eso no Estoy equivocado A la izquierda A la izquierda A mi muchachos Topa la pelota La barraca Porque hay servicio De Digner Hay defiende Jason Hay servicio De Jason Topa la barraca No llegó Digner Hay cambio Señores El triunfo Pile que ganó el ídolo Vamos Dice Saludos Fusil pagó Media Plata San Borondón Luchín Saludos Los colocadores Están en 1 metro 65 67 Por ahí Brother Acá defiende La pelota Digner Hay servicio Para el Loco Topa Gilson Pasó el esférico Defiende Loco Hay servicio La barraca Defiende Chema Con izquierda Servicio De Jason Defiende La Ginger Servicio Para el Loco Que tira bomba Topa Jason Hay servicio De Gilson Tira Descabel Se cayó La pelota Y se empareja El partido Señores Vaya Déjenme En mi casa K.R. Lo que va a colaborar Cinco iguales Cinco iguales Ahí está Ahí está Mi panita Juan de Dios Juan de Dios Juan de Dios Ahí está Juan de Dios Río San Juan Saludos Candela Cinco iguales Señores Cinco iguales Señores En el partido Y agradecemos También a Distribuidores Necita Estamos ubicados En Avenida Almedo 417 Y Chimborazo Distribuidores Necita Lo mejor en ropa interior Para hombres Y para mujeres No te olvides Más de 30 años En el mercado Visita en nuestras redes sociales Distribuidora Inesita Auspiciante oficial De Cuebole y Suburdeo Adrián López Gracias Brother 99 estrellas Salitre Saludos Saludos Elbrón Saludos Gracias Gracias Jairo Cedeño Y a toda la gente Que se ha dado cita En esta transmisión En vivo Ahí está Mi parita También Que se ha dado cita Ahí está La gente Que ha venido También Acá Al evento Gracias A todos Cinco iguales Primer 15 Cinco iguales Señores Vinlas Que ganó El ídolo Dice Saludos La votó El loco 6 a 5 Suburbio Saludos Piperita Mamu En Estados Unidos Saludos 6 a 5 Pasó a ganar El loco Pasó a ganar Chema Señores 6 a 5 Acá topa Digner Hay servicio La barraca Topa Gilson Topa Chema Pasa Jason Acá hay servicio Para el loco Topa La pelota Jason Servicio De Gilson Para Chema Acá defiende La pelota La barraca Servicio De Digner Hay cambio Señores Hay cambio Hay cambio Hay cambio San Borondón Saludos Partido Está 6 a 5 Señores Azaila Alvarado Saludos Desde Cuenca Saludos Hay servicio De Gilson Tospadita Tope loco Topa la barraca Pasa Pasa la Dinger Defiende por allá Jason Pasa Chema Tira bomba Defiende loco Hay servicio Para el loco Topadita Defiende Chema Tope Jason Pasa la tira Bien arriba Por acá Defiende la pelota La Dinger Hay servicio Para el loco Que viene al palo Tope a Gilson Ya no llegó Ya no llegó Ya no llegó Seis iguales Seis iguales Seis iguales Señores Saludos para María Yerena Saludos Saludos para el Coaboli y el Cuy.com Ayana 210 Alexander Avenue El Bron, saludos La batalla está en la barraca Tupa Jason Hay servicio para el Chema No llegó el loco, hay cambios señores Hay cambios Pero está bacán este partido muy bajo Y mira que los pelados no son ni para Barraca ni para allí No, no es para Pitarre contra Queme ¿Cuándo es? Para Pitarre contra Queme Pero para estar menos que quien Que el pelado está nervioso, no se puede ni parar La cosa es la cosa Mira, te voy a ser sincero Yo lo pongo seguro a mi hermano, al menos Y se le come medio al lado a él Pero el papi no juega El papi ya no juega, pero no juega ¿Es que el loco también es el malo de Chocuchema? No, no No ha demostrado ser más derecho ahorita Es que ese hijueputa en su loquero y todo Está jugando bien este malo Se quedó en la red, hay cambios señores Hay cambios señores, hay cambios Seis iguales man Bully Copa, gracias 200 estrellas Un abrazo brother La batida está la barraca Topa la pelota Gilson Hay servicio para el Chema Que mira el palo por acá Defiende la barraca Topa la pelota Gilson Topa Jason Acá defiende nomás la barraca Para ir servicio de Ginger Topa la pelota el Chema Viene con velocidad Servicio de Jason Centro corto Defiende la barraca Saludos para la fritada Al aire del mellizo Topa Chema Topa Jason Pasa nomás Chema La tira bien alta Por acá defiende la pelota Ginger Ahí se revisa la barraca Topa Jason Alza la pelota por allá Gilson Topa Gita Defiende con derecho la barraca Topa la Ginger Pasa el loco Defiende Gilson Se cayó señores Se rebaló Gilson Cambio fue 7 a 6 7 a 6 7 a 6 Señores 7 a 7 a 6 Acá está Una 7 a 6 Para que Todos los helados Todos los helados Metían Los helados El punto número 12 Saludos para la mirra Saludos Cuidado Tenemos que tapar Acá la señora Ahí está el monstruoso El monstruo El monstruo El sencillero Saludos Saludos para René Un abrazo De parte de Pablito Basurto Allá topa Jason Servicio de Gilson Vamos al 8 Vamos al 8 A que defiende la pelota La barraca Servicio de la Ginger 8 a 6 8 a 6 Señores 8 a 6 Primer 15 Hay servicio para Chema Hay servicio para Chema Topa la pelota Topa la pelota de la barraca Topa Ginger A que defiende Chema Alcha la Ginger Buena bola señores Hay punto 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 para el loco Punto Punto Está legando Chema Algo ahí Si la barraca le da una respectiva explicación Ahí vamos señores Si sigue el partido La pupa le dio una respectiva explicación ahí Ante la legada de Chemita Si entonces el partido sigue Opa la pelota Chema Hay servicio de Jason A que defiende Digner Punto para el loco Punto para el loco Jonathan Freire Saludos Se puso borrado el partido Se puso borrado el partido Topa Ginger Hay servicio para el Chema A que defiende la barraca Servicio Digner para el loco Topa Jason Pasa nomás Chema Raqueta Por que defiende la Ginger Servicio para el loco Topa la pelota de Gilson Hay servicio de Jason Para el Chema Topa la pelota de Gilson Hay servicio de Jason Para el Chema Topa loco Topa la pelota de Gilson Porque hay servicio de Jason Para el Chemita Topa Digner Acá hay servicio de parte de Gilson Para el Chema Defiende la barraca Topa la pelota de Jason Servicio de Gilson Seguramente para el Chema Acá topa la barraca Topa Digner No valió Cambio Hay cambio señores Jordi Valle Saludos Fueron solo maldecido Wilmer Te ayudo La cinta te extraña El 13 de 100 Oíste Diego Oíste Diego Bueno señores Por acá hay un primer Diego técnico Hay un Diego señores La Marta Bucananda Roldó Saludos El Guambo Norte Saludos Saludos A 6 años 6 La van borrados aquí La van borrados aquí 116 Sigue el partido Sigue por acá el partido señores Luego de un primer llego técnico Sigue el partido Se quedó en la red Se quedó en la red Hay cambio El Camal Saludos para Jorge Chirigüeyo Su hijo Saludos para W Saludos 11 a 6 el marcador Aysa Mordón Santiago Saludos Nicaragua Hay servicio para Chema Acá defiende la barraca Servicio de la Ginger Topadita Gana primer 15 loco por el boli Gana primer 15 loco por el boli Loco, 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 loco Vamos, loco Ahí va a mandar un saludo ¿Está bien? Segundo Luis León, gracias Nicaragua Gana primer 15 el equipo del Chema El equipo loco por el boli Saludos para Lisset Después de Luis León Saludos para Patrick Saludos para Patrick España Vamos, loco Dice, saludos Un saludo Para los mellizos Saludos para los mellizos A Zapaja y el Madagoyo Gato Milo El Santo Domingo Escúchame ¿Qué tiene que decir usted de este evento que hemos realizado ahorita Chinito? ¿Qué tal el evento? Está muy bonito La gente ha venido Ha acompañado a todo el boli Porque vinieron los de Nueva York Está bien Y que siga así mejorando Todas las competencias del boli Dile no a la droga Sigue al deporte Ese es el chino Ahí está el chino Por acá está Simpson Maldini El papá de Maldini Y de Coavoli Dios te bendiga Y sigue siendo Para adelante Toda la vida Mi respeto Gracias Simpson Gracias Simpson Dios te bendiga Saludos para Maldini Saludos para Maldini Y Coavoli Siguieron en las redes sociales Suscríbete Para Maldini Y Coavoli Listo Para toda mi gente Gracias Simpson Chévere Simpson Gracias mi brother Por acá está Jesús Que nos visita Desde Pozor Jesús Saludos Jesús Saludos para mi pana Elkin Perco su bota Esta es Jesús Juan Montalvo Saludos Patricio Morales Chino Saludos Eben Ortiz Saludos Nueva York en la casa Dice Un saludo Esposa María Llegamos a 2000 Habla Chema ¿Qué puedo hacer? Está bien Estamos bien 6-0 Harta gente Estamos unidos Para acá Salió menos Salió menos Gilson Que vino Durmente muela Chema Y en caso Para el medio ¿Cuánto va a pasar No? No, yo no puedo Mier No Que más juega todo O pago por medio Saludos Saludos para él Sacarina Bajaña San Brato Saludos Ahí está Rubén Está Rubén Está Rubén Rubén ¿Sabe qué dice? Están cayendo 9-33 Ceciño Mi gran amigo Un abrazo Saludos para Ceciño Para mi panita Ceciño Para su esposa La familia Saludos Mi panita Ceciño Ahora la va Por si acaso Estos manes Tienen algún registro En la policía judicial Aquí están Están en Mapasing Rostro Ahí está el mudo Ahí está su compadre ¿Quién es? Si sabe ¿Sabe qué dice Rubén? Te escucha Escucha Te escucha Si sabe ¿Qué dice Rubén? Está cayendo Toda la banda De la 333 Mándale un saludo Para Rubén Ya el man Es vetero Jordi Pero manda un saludo A Rubén Manda un saludo Para Rubén Ahí está Rubén Ya Rubén Un saludo Para Rubén Por eso le digo Manda un saludo Para Rubén Está en vivo Este está viendo Rubén Estamos cogiendo Mi compi Está cayendo La banda ¿Tú vas? Si Nela Venga Pídele por favor La llave Vete a la llave al carro Vete a la llave al carro Padrino Escucha Hay el buzo El buzo de Chenda Décelo por favor a mi padrino ¿Tú tenés el buzo? ¿Vos le vas a la llave al carro? Ya, pedazo Gracias Ahí le va a darle mucho Con mi esposa Para el padrino Gracias Se cuida Vete a la llave al carro Vete a la llave al carro Ya, mi hijito lindo Chucha, mil quinientos Bueno señores Ya se va por acá el inicio del segundo 15 Aquí está el difunto Saludos difunto Saludito muy especial Para aquí en difunto, diga ahí en la plena Ahí está Ahí está, listo, listo Gracias, gracias, gringa El que dice es para tomar Habla Chemita Guerreando, mijo, guerreando acá en el país Escúchame, déselo a mí Déselo a mí Jesús Déselo a mí Ya va el padrino Primer 15 lo ganó el loco por el boli, señores Saludos para Alfredo, para Joel, para Chiqui, para la Fifi, saludos Montalvo, saludos Saludos dice al eterno Chino Chan Listo, Kevin Andrade, listo brother Dylan Paz, saludos Saludos Ya quiero jugar, ya quiero jugar Pupa Pupa Vamos, vamos, vamos Cristian Villa, saludos mi brother Y para mi pana Kevin Córdoba, saludos Jonathan Granado, saludos para Yantalema Susana, saludos Los Rosales, saludos También saludos para Pablito, la leyenda, la buen Montalvo Es parte de Nacho Pasaderos Nacho, ya sabes Saludos, saludos para la familia Moreno Saludos para la familia Moreno De parte DJ Chester El número uno, enfócalo El número uno, ahí está DJ Chester DJ Chester DJ Chester Ya, no, muchas cosas que después me graban muchas cosas Para allá, para allá Como dos mil Loco Loco, ya vamos a jugar Peña Año Vamos a jugar Pupa A jugar A jugar A jugar Oíste ¿Qué va a jugar Chema? ¿Al 12? Al 10 Al 10, está bien Loco Loco ¿Cuánto se paga media? ¿Con cuánto? Dile una vez Pero dile Dile para que no haya problema Habla una vez Y también con la Pupa Medida de cuánto se puede pagar ¿Mande? Es que Jordan me preguntó Por eso que tú Dile para que no haya problema Ya le voy a decir Ya le voy a decir Ya le voy a decir Se está por acá peleando, se está peleando todavía en los últimos juegos. Saludos para el mejor Acero, Juan Montalvo. Acero al Nacho, saludos. Tú te dejas meter la caña, avíspate. Bueno, ya están viendo los equipos listos con el ejercicio del saludo. Quiero enviar un saludo para la esposa y mi panita, Juan María Llerena. Saludos para acá, Juan. Saludos a Jonape, estamos en vivo. Ahí está, ahí está pelado, Jonape. Opa, la pelota, Ginger, en el segundo 15. Tupe, Jason. Pasa Chima por allá, defiende, loco. Hay servicio para el loco. Cayó la pelota, uno a cero, segundo 15. Uno a cero, segundo 15. Salvo a Jason Alvarado. Opa, por allá Ginger, servicio para el loco. Tupa Chima, tupa Gilson. Pasa nomás Jason, por acá defiende la pelota, loco. Se quedó el loco, dos a cero. Bebé Salsero, saludos, dice para su pan, el abogado. Le manda saludos a la gente. ¿Cuál abogado? ¿De dónde, ñaño? Dime de dónde para identificarte. Tengo bastantes panas, abogados, mi ñaño. De una, confirme. Luis Valdivier, su primer 15. Ganó el equipo de loco por el boli. Hay cambio para el loco, hay cambio para el loco. Cero a dos. El prío de Nueva York es este. Hay servicio para el Chema. Aquí defiende la pelota, Digner. Servicio de la barraca para el loco. Uno a dos. Uno a dos, señores, uno a dos. Uno a dos, señores. Topa Gilson. Acá topa Jason. La manda bien arriba, Chema por allá, defiende Digner. Hay servicio para el loco. Topadita, defiende Jason. Acá topa la pelota, la barraca, ahí se revisa la Digner. Defiende Jason. Alza la pelota, Gilson. Ahí defiende la pelota, loco. Servicio de la barraca. Opa, la pelota, Jason. Vamos, loquito. Defiende la pelota, Chema. Hizo servicio de Jason. Centro largo, confusión entre loco y Digner. Hay cambio. Saludos para la parrillada, la caldera en Colinas de la Alborada. Saludos. Vamos, loquito. Vamos, loquito. Vamos, loquito. Saludos. No está bien, señor Mario. Está tirando para aquí. Salta así. Salta así. La viaja. No está tanES. í. Saludos para los padres de Chema, saludos, un abrazo, un abrazo para mis amigos, los papitos de Jason y de Alex Alvarado, mi panita el Chema. Un saludo para ellos allá en Nueva York en la 200 y Alexander Avenue, saludos para los papitos de los chevitas de parte de Ecuador, el suburbio y del CUI. Así es, Jackson Daza. Anderson Endara, saludos en vivo es todo, gracias Freddy Endara. Servicio para el loco. Hay cambio. Listo, mi panita el abogado, saludos Misu, mi panita, un abrazo para ustedes señor abogado. A esa es Jackson, así es. Acá estopa Gilson. Vamos loco, tú puedes. Defiende por allá la barraca, servicio de la Ginger. Acá estopa Jason. Saludos para Goya. Defiende loco, estopa la barraca. Hay servicio de Jason. Cambio para el Chema. De una, Mamu, de una, de una. Vamos loco, que tú puedes. Allá, allá, allá. Allá defiende Digner. Hay servicio para el loco. Hay cambio señores, hay cambio, hay cambio. Gracias Nacho, thanks, saludos. Listo. Gracias, muy amable. Gracias. Acá hay servicio para el Chema. Le pasa la pelota, defiende loco, servicio de la barraca. Acá estopa Gilson. Alza la pelota Gilson. Topa la pelota la barraca, por allá estopa Digner. La pasa nomás la pelota, por acá topa la pelota Gilson. Hay servicio para el Chema, que viene al palo, repite el tiro. Alza nomás la pelota, por allá loco, defiende la pelota Gilson. Hay servicio, vamos, Jason dice, centro corto. Cayó la pelota para el Chema, hay cambio. Hay cambio señores, cambio, 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 cambio. No te cambies de canal, no te cambies de página, no cambies, no cambies. Sigue con nosotros, con Ecuador y suburbio. Ahí está el Chemin, está haciendo la jugada. El empalme, saludos para la panadería, mil saludos. Primer 15, lo ganó el loco por el boli. Aquí defiende loco, ha hecho servicio de la barraca. Topaíta defiende a Jason, alza el esférico Gilson. Tira bomba, defiende a Ginger, hay servicio de la barraca. Topaíta defiende el Chema, alza la pelota a Jason. Ahí defiende el loco. Acá defiende la pelota, Chema, va con velocidad, servicio de Jason. Topa el loco. Topa la pelota Gilson, hay servicio de Jason. Topa la pelota, Chema, pasa Jason. Ahí defiende la pelota, loco. Topa el Chema, topa Jason. Y la bomba defiende la pelota, Digner, hay servicio para el loco. Topadita, señores. Hay cambio para el equipo de loco. Cambio para el equipo de loco. Marcador, 1 a 2, segundo 15. Primer 15, ganó 12 a 6 el equipo de loco por el boli. Aso de Cañar, saludos. Partido por 3.000 dólares. Saludos para el Fren Canales, saludos, brother. Antito Ponce, saludos. Bendiciones. 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 Segundo 15, gana el equipo del Chema. Del Chema gana 2 a 1 el segundo 15. Primer 15, ganó el loco por el boli. Topa Gilson. Alza el servicio de Jason. Tira bombita, defiende por allá la pelota, la barraca. Servicio para el loco, tira bomba. Topa Jason. Alza la pelota de Gilson para el Chema. Centro corto, defiende la pelota, la barraca. Alza la Ginger, por acá defiende Jason. Hay servicio de Gilson para el Chema. Tira bomba por el colocador, defiende Ginger. Hay servicio para el loco. Acá topa Jason. Corre Gilson, alza el esférico para el Chema. Opa, con izquierda por allá, loco, por el boli. Topa Jason. Ahora, loco. Allá defiende la barraca, por acá hay servicio para el loco. Topadita, dos iguales. Dos iguales, señores. Dos iguales, dos iguales. Dos iguales. Dos iguales. Viva. Viva. William Cesar, saludos y performancia milagro, muchas gracias y no te olvides, allá en New Jersey, la mejor tienda virtual de ropa y mercadería americana que envían para el Ecuador, no te olvides somos The Angelina Shop la mejor mercadería virtual búscanos por las redes sociales como The Angelina Shop el mejor envío para Ecuador, el envío sale sin ningún costo los mejores precios, la mejor mercadería envío de New Jersey hasta Ecuador ¡Viva! 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 Sí, parece que hay media plata, señores. Parece que hay media plata. Sí, parece que hay media plata. Sigue el partido, señores. Sigue el partido. Sigue el partido, señores. No hay media plata, no hay media plata. Ecuador y San Juan, saludos, brother. Gracias. 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 Así es, Tito Ordóñez. Así es. Acá defiende la pelota de Jason. Hay servicio para el Chema. Tupa la pelota de Digner. Vamos, Loco. Acá defiende la pelota de Chema. Servicio de Jason para el Chema, su brother. Tupa la pelota de Jason. Alza Gilson para el Chema. Acá topa la barraga. Servicio para el Loco. Defiende la pelota de Jason. Servicio de Gilson. Defiende la barraga sin problemas porque hay servicio para la Ginger. Tupa Gilson. Hay servicio para el Loco. Tres a dos, señores. Tres al dos. Segundo quince. Tres al dos. Los Rosales, saludos. La recesión de Gilson. Vamos, bien. Vamos, Loco. La votó Chema. Cuatro a dos. Cuatro a dos, señores. Cuatro a dos. Listo, listo. Saludos para mi padrino Camilo de Pozorja. Saludos. Ya sabe, padrino. Todo bien. La super radio online de Filadelfia. Gracias, mi brother. Vamos, Loco. Cinco a dos, señores. Cinco a dos. Cinco a dos. ¡Vamos, Loco! ¡Ahora, Johanna! Servicio de Jason. Allí defiende, Loco. Tupa la barraca. Opa, la pelota, Gilson. Servicio para el Chema. Se quedó seis a dos. ¡Vamos, Loco! ¡Que va bien! ¡Vamos, mi Loco! ¡Vamos, Loco! Allí defiende la pelota, Digner. ¡Ahora, Loco! Opa, la pelota, Gilson. Servicio de Gilson. DJ Manta, saludos. Hay cambio, señores. Hay cambio. ¡Vamos, vamos, mi Loco! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos, Loco! ¡Saca la vez! ¡Ya saca la vez! ¡Venimos! ¿Qué? ¿Qué es? ¡Vamos, Loco! ¡Vamos, Loco! ¿Cuánto es, Loco? ¿20? ¡Clámate el Chema! ¡Hay cambio! ¡A la principio! ¡Daniela! ¿Cuánto va? ¡Cuánto va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡7 a 2, señores! ¡7 a 2! ¡Vamos, Loco! ¡Y ya les dio el preolímpico! ¡7 a 2, señores! ¡Vamos, vamos, vamos, borracho! ¡Hay servicio para el Chema! ¡Defiende Dinger, tú para la barraca! ¡Ciento largo, defiende Jason! ¡Acá hay servicio para el Loco! ¡8 a 2! ¡8 a 2, señores! ¡8 a 2, 8 a 2! ¡Loco! 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 Hay servicio para el Chema! ¡Acá defiende la barraca de servicio de Dinger! ¡Juega! ¡Está el último! ¡Chema no se queda! ¡Hay cambio! ¡Hay cambio! ¡Hasta con su loma con la hueva! ¡Chupa a los chinos! ¡Esa es! ¡Venta que se te acudir! ¡Avece no! ¡Oro! ¡Mardi! ¡Mardi! ¡8 a 2 está el segundo! ¡15, señores! ¡8 a 2! ¡Abogaditos, saludos! ¡Avece no! ¡Toma, Yasue! ¡Toma, Yasue! ¡Toma, Diner! ¡Yasue, toma! ¡Bardi! ¡Se va! ¡Para qué te metas! ¿Cuánto? ¡20! Lo que gané con Pacayón ¡Ah! ¡Tanto que apretaste! ¡Para perder! Yo iba a contarle a loco Nunca se me gusta coger en la vela Rega vela al 50 No sé quién verga llamar a loco ¡Pela dice Chema, loco! ¡Oy! ¡Dame que me voy! El más mismo se mete Fence y el más comió como de puesta 1.600, coño ¿Quién? 1.600 ¡Avece! ¡Oy! ¡Dame me voy, loco! Sigue el juego, señores ¡Tope, loco! ¡Pasa la pelota de Raqueta Digner! ¡Servicio a Jason! ¡Defiende, loco! ¡Pasa la barraca, topa Jason! ¡Oy, llegó, cambió! ¡La barraca es una... ¡Es una maquísima! ¡Ya, si era mi barraca me llame mi drive, para ir! ¡Muy hard! ¡Eh! ¡Servicio, por el loco! ¡Se puso borrado al loco! ¡Se puso borrado al loco! ¡Vamos, mi loco! ¡Vamos, mi loco! ¡Batizales! ¡Acá topa el esférico Gilson! ¡Servicio para Chima! ¡Defiende, loco! ¡La botó Jason! ¡Gana partido completo, loco, por el boli! ¡Señores! Gracias a todos, señores, y también agradecer la participación de mi amigo Chema aquí en el Ecuador gracias Chema, gracias Gilson gracias Jason y a todas las canchas de los Estados Unidos muchísimas gracias bueno, nos vemos, señores bueno, nos vemos, señores